¿Cómo justifican los cristianos el dios del Antiguo Testamento? Ciertas acciones suyas, heavy metal, tenemos genocidios, sacrificios humanos y esto está en las escrituras sagradas. Homosexuales. Claro, y esto está escrito, esto no es de alguna forma manipulable, esto está ahí. Lo tienes ahí y esto es real. Y hay cosas que están en lo que se conoce como el Antiguo Testamento o la Biblia Judía que son hardcore, más 18. ¿Cómo se explica esto? Son más 18. Son cosas muy heavy, acciones de dios. Te digo, eso hay que puntualizarlo, de hecho no hay ningún momento de acción de dios en la calle de sacrificios humanos. Hay momentos en los que, de hecho déjame diferenciar una cosa que es importante. Hay que diferenciar entre lo que la Biblia describe y prescribe. Hay muchos momentos en los que en el Antiguo Testamento se están describiendo cosas. Y la Biblia, de hecho, con los seguidores de dios o los amigos de dios, no escatima, no hace un lavado de cara. Es decir, oye, como mi seguidor Pedro, mi seguidor Juan o mi seguidor Moisés, voy a dejarles aparentar bien, como una suerte de un dios egipcio, le voy a contar únicamente sus bondades. Eso no ocurre. La Biblia describe lo que hacen incluso sus seguidores, aunque sean cosas terroríficas, como el caso, por ejemplo, del rey David, que asesina a una persona y viola a su mujer. Lo relata directamente, no lo oculta y lo condena abiertamente. Entonces, hay que diferenciar entre la descripción y la prescripción. Es decir, cosas que se describen, la Biblia se describen cosas de toda índole. Te encuentras violaciones en manada. Te encuentras sacrificios humanos por parte de pueblos vecinos al pueblo de Israel. Te encuentras, como tú bien has dicho, muertes en guerras que son a millares. Te las encuentras. Son descripciones de cosas que ocurren. Hay que diferenciarlas de cosas que Dios ordena o comanda o dice que son positivas. Y eso es interesante. En el caso específicamente del genocidio, el tema se vuelve un poquito más peleagudo. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, en el libro de Josué o en el libro de Autonomio, parece haber momentos en los que sí que hay una comanda explícita de Dios a exterminarlos a todos. De hecho, se leen en algunos momentos frases de matar a todos, no deje de nada con vida. Sí, creo que también en el mismo libro es, si eres mujer y te violan, te tienes que casar con tu violador. Sí, sí, o sea, burradas. Sí, si quieres, recogemos eso después que es muy interesante. Y eso es palabra divina. Sí, eso es interesante. Digo, ese punto justo es interesante porque nos puede traer luz en algunos aspectos. Hay varias cosas. Se lo decía a Crespo antes, fuera de cámara, que ha traído mucha luz los estudios de académicos, ateos, agnósticos y cristianos, que directamente están estudiando los textos antiguos. Es decir, textos antiguos de la Mesopotamia, es decir, textos contemporáneos al tiempo en el que se escriben esos textos del pueblo de Israel. Porque el problema grave que se comete muchas veces hoy es que se coge el Antiguo Estamento y se lee como si fuera el periódico de La Razón, o del país, o el que te guste. Y se lee y se dice, ah, como dice esto, esto es lo que es. Literal, ¿no? Y pensando y entendiendo que la forma de escribir en la antigüedad era la misma forma en la que se escribe hoy. Es un error garrafal que sabemos que no se puede cometer y cuando estás leyendo un libro de mucho antes de Cristo, tienes que entender que eso tiene un contexto, tiene una forma, tiene un lenguaje, tiene una manera en la que está escrito. De hecho, encontramos textos muy parecidos en los sumerios, en los mesopotámicos, en los persas, en los babilonios. Por ejemplo, encontramos un texto específico de un faraón que dice, Israel ya no existe, los he masacrado a todos. Pero sabemos que eso no es cierto porque Israel claro que existía. Encontramos, de hecho, otro texto de un rey Moabita que dice, acabo de cepillarme a todos los israelitas. Y sabemos que no es cierto porque los israelitas sí que no existían. Era forma de escritura, ¿no? Muchos historiadores, o sea, muchos expertos hoy, lingüistas, están diciendo que una forma de entenderlo parecida es que en la literatura antigua, cuando se hablaba de la guerra, era un poco parecido a como se habla hoy del fútbol, por ejemplo. ¿Vale? En el deporte, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú te metes en el marca, ¿no? Y lees el Madrid le pega una paliza al Barça o el Barça revienta al Madrid, ¿no? Nadie cree que literalmente le han pegado una paliza o que los han decapitado. Figuras lingüísticas, entonces. Son una metáfora, una alegración, una exageración para explicar el qué. Que hay una victoria aplastante, clarísima. En la antigüedad… Un segundo, un segundo. En la antigüedad había partículas que se usaban cuando se hablaban de las guerras de decir, los hemos aniquilados a todos, no hemos dejado a nadie con cabeza. Que explicaban que había una victoria clarísima. De hecho, por ejemplo, en el libro de Josué, que es el libro en el que ocurre el genocidio, encontramos esa idea de matarlos a todos. Lo cual sería claramente como decir, oye, un genocidio porque vas a matar a toda la gente de aquí, ¿no? Sin embargo, en el siguiente capítulo, en los capítulos posteriores, te encuentras a Dios diciendo, oye, con esta gente no hagáis pactos económicos. Oye, con estos… No, pero dices… Pero vamos a ver. Que están vivos aún. No los he matado a todos. A ver. ¿Cómo puede ser que me estés ahora dando leyes para cómo relacionarme con ellos? Lo cual, un segundo, lo cual claramente, de forma explícita, está explicando que no ha habido un genocidio. Hay gente que sigue viva. Y con más, con más, Inri. Que es cuando… Un segundo, por favor. Cuando, cuando, cuando Lucas… El tiempo, el timing. Ya, ya, ya. Pero es que es una pregunta importante que hay que explicarla bien. Cuando Lucas, cuando Lucas, cuando Lucas, el historiador, recoge la genealogía de Jesús y recoge a todas las madres de Jesús, todas las mujeres de las cuales Jesús viene, e incluye una mujer que se llama Raab, que es una mujer prostituida de Canaán, del pueblo que, teóricamente, se exterminó a todos los judíos, o sea, a todos los cananeos. Lo cual muestra muchas cosas. En primer lugar, que no se exterminaron a todos, que es una figura literal exagerada, y luego, que la idea de que Dios operaba únicamente a través de un pueblo, como una especie de Dios racista que cree la prioridad de unos por encima de los otros, muestra que es falso. Dios asumió y acogió a toda persona de la tierra que estaba dispuesta a cohabitar dentro del marco que él estaba construyendo y trazando de bienestar y desarrollo con las personas. Crespo. O es una cuestión de interpretación, como aquí comenta, o bien que tiene contradicciones constantes. Lo cual no sería normal por un texto tan antiguo y que, en el fondo, ha sido como una recopilación de textos judíos. Eso es una afirmación que también sería muy discutible. Que, a su vez, también ha sido modificada y tal y cual. Y esa es una afirmación que tendrías que justificar si la quieres decir. Tendrías que poner en argumentos... Bueno, modificada en el sentido de que los diferentes libros no han sido... Bueno, en cualquier caso, también... Tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, aquí suelto una frase como la manipulación. Y digo, si queremos soltarlo, tienes que traer evidencias para justificar tu premisa. Es correcto. Si no hay evidencias, entonces eso no vale. Retiro. Retiro. En cualquier caso, esto también tiene que... Todas estas barbaridades que nosotros vemos a ojos de hoy, también tienen que ver con la cosmogonía de ese momento, o la cosmogonía anterior, que es donde se fraguan esos libros, esos textos. Es que la cosmogonía mesopotámica. Y eso también se traslada en el Nuevo Testamento, que esto es lo interesante. Lo de la sangre, lo del cuerpo. Es esa cosmogonía de, para arreglar los problemas, tengo que sacrificar. Claro. Ese concepto de la muerte tan ligada a... A resolver problemas divinos. No es casualidad, no. Es esa cosmogonía, ¿no? Y eso se filtra en todas estas cosas. Y no es raro. Y no es raro porque si realmente Dios quiere dialogar y encontrarse con el ser humano, y es un Dios personal, Dios debería de hacerlo en el lugar en el que el ser humano está. O sea, Dios debería acomodarse moralmente a nuestra realidad y a hablarnos en el lenguaje que entendemos. O sea, si es cierto que Dios existe, no es raro que Dios use nuestra cosmogonía, nuestra filosofía, nuestras palabras... Porque de hecho... Pero se humaniza, ¿no? De hecho, lo raro sería que no lo hiciera. No en absoluto. Eso es una contradicción. No en absoluto, porque Dios tiene que venir a acomodarse moralmente a nosotros y desde allí, para trabajar con nosotros, llevarnos hacia el progreso, hacia la redención. De hecho, es lo que se ha creído históricamente. La parte de mata a todos los homosexuales, o sea, ¿cómo se interpreta eso? ¿Dónde has leído eso? Levítico. Levítico es un libro muy grande. ¿En qué momento? ¿En qué pasaje? Mira, no me sé el pasaje exacto, pero saber el pasaje exacto te sirve de algo para decirme exactamente cómo se podría interpretar eso. Sí, vamos, se puede. Lo siento mucho, no sé la frase exactamente, pero es una comanda de mata si persona X somos sexuales. A mí me gustaría hablar, si queremos hablar de cosas específicas, pues con... Me refiero es que tu justificación no sirve para este tipo de cosas, que son comandas específicas. Creo que sirve perfectamente. Y luego hay otro remate. Déjame un segundito. El comprender que la moral se va desarrollando. Dale, dale, dale. Cada vez cosas más absurdas. Si justificamos esa revisión, el estar interpretando constantemente el Antiguo Testamento, no podríamos hacer lo mismo en el Nuevo. Es que no estamos reinterpretando y analizando. Estamos entendiendo los textos en el lenguaje que estuvieron escritos y en su contexto. Estamos haciendo un ejercicio todavía más serio de lo que está planteándose. Si quieres teniendo el mismo problema con matar a los homosexuales. Un segundo, Crespo. Si tú me quieres hacer una lectura de la Biblia como si fuera un libro de 2023, el error lo estás cometiendo tú. Porque no es un libro de 2023. Hay muchos libros en la Biblia que son escritos con mucha anterioridad y hay que leerlos desde el comprender que es difícil, que es complejo, que es mucho más amplio. Yo he encontrado Levítico, o sea, sí, está aquí. Hay cosas heavy. Es obligatorio lapidar a la Virgen casada que engaña a su marido. Que eso… Podéis encontrarlo. Hay varias… Y de nuevo, hay movidas en la ley mosaica que es lo que se denomina que son muy complejas. Pero la mujer que se case sin ser virgen deberá morir. Tan difícil es reconocer que simplemente hay partes que han sido escritas por personas hace 4.000 años y que no tienen nada de divino. Y que no deberían estar en ese libro simplemente. Porque han sido textos hiperantiguos. Es una cosa muy sencilla. Creo que hay un problema de comprender la Biblia. Ha llegado el dios de stream, ¿eh? Digrefg. Digrefg está aquí rezando a Jesucristo. Y luego te pregunto por si crees en Dios. Ve pensando la respuesta, ¿vale? ¿No? ¿La piensas guapa? ¡Ole! ¡Ole, Grefg! ¡Ole, ole! No, pero me argumentas. No, pero argumentame media hora la existencia de Dios, please. Vale, y luego entramos en temas políticos. ¡Ja, ja, ja! ¡Exacta! Vale, lo ligamos.